Milenios seguramente. Seguramente y sobre todo con esa... Tienen poca población, ¿no? Estos países, lo decías vos. Son mil personas nada más. Los padres son tonganos. Bueno, paga 2.10 que algún grado parentesco tienen entonces. Para adelante se viene Alotti Tupou. Tremenda la corrida del octavo. Se va a ir de costa a costa. Y extrae, a ver. O queda arriba. La primera caída sobre el ingol. A ver. No grounding. Es corto. Santi. Es corto inicialmente. Y luego se volvió. ¿Ves un grounding? Consulta a Derek Samuels con Matías Esteban. Después del ingol. Y después con Romero. Tremenda la corrida de Alotti Tupou. Y gran esfuerzo de Jordan Wilson Ross para trabarle la pelota arriba. Y no permitir que el jugador tongano apoye en el ingol. Gran esfuerzo del wing canadiense. Ok. Ok.